privan de la libertad y le arrebatan la vida al padre de una trabajadora de la Fiscalía del Estado. Una intensa movilización policíaca se registró en el municipio de El Salto luego de que una empleada de la Fiscalía del Estado reportara que su padre había sido privado de la libertad. Autoridades acudieron hasta el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez e Insurgentes en la colonia El Terrero, donde la víctima fue encontrada sin vida. La persona que se localiza aquí sin vida es una persona del sexo masculino, entre 45 y 50 años. Es familiar de una compañera de la institución, de la Fiscalía. Se localizan algunos casquillos de arma corta entre calibre 40 y 9 milímetros. Según las primeras investigaciones, la empleada de la Fiscalía reportó que sujetos armados se llevaron a su familiar de su propia casa ubicada en el municipio de El Salto. Es un agente del Ministerio Público, por la información que me dan, adscrita a la Fiscalía de Desaparecidos. La privación y el domicilio donde se lo llevan es de aquí mismo del Salto. Aquí se localiza a la persona ya sin vida con algunos impactos de proyectil de arma de fuego. El vehículo de la víctima fue localizado en la colonia El Verde. El fiscal del Estado señaló que recabarán videos de cámaras de seguridad en la zona para tratar de dar con los causantes. El vehículo es localizado en una colonia de aquí del Salto. Estamos procesando ahí el lugar y estamos tratando de obtener algunas imágenes o videos de algunas fincas que están ahí aledañas, entonces se van a incorporar a la investigación. Para Imagen, Nayeli Medina.